¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entraré por ahí. ¡Ganky! ¡Ayuda! Unos tipos robaron la bodega del CEO y luego fueron a la central eléctrica más cercana. ¡Qué raro! Tienes toda mi atención. Estaré mirando a través de tu cámara. ¿Disparan a los transformadores? ¿Y él? ¿Eh? Quiero comida conmigo. Creo que oí algo. Odio tener que esperar. ¡Ey! ¡Hay un cuerpo aquí! Ojalá la línea no parezca. ¡Bórrate de siesta! ¿Qué rayos fue eso? ¡Ey! ¡Spider-Man está por aquí! ¡Necesito ayuda! Creo que no fue nada. ¿Le robaron a Teo? ¿Dónde está el Spider-Man? ¿Dónde está el Spider-Man? Uy vaya, parezco loco ¿no? ¡No! La producción de esta estación bajó el 64%. Tal vez encuentres un respaldo. ¡Buena idea! Los sistemas de respaldo. ¡Eres bueno en esto del heroísmo! ¡Jeje! ¡No! Solo soy un espectador. ¡Spider-Man! ¡Espera! ¡Espera! Spider-Man bajó por el hueco del elevador. ¡Lo tengo! Voy por ti, Spider-Man. ¡Resiste! ¡Espera! ¡Ajá! ¡Escupida! ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¡Solvete! ¡Escupida! ¡Vamos! ¡Spider-Man! ¡Espera! la cuadra. Sin energía, no hay seguridad. Si arreglamos la energía, evitamos un robo mal. Evitamos el crimen antes de que comience. En el mundo, solo dos hombres en el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Bien, bien, ya debo concentrarme. ¡Atrás, Spider! ¡Atrás, Spider! Parece que alguien les está apagando. Ideas... ¿Qué? La producción está en cero. Así veo. Veamos esas luces de emergencia. Bien. Puedes restaurar la energía si cargas los otros respaldos. Ahí voy. Oye, ¿cuántos se necesitan para derribar una central eléctrica? ¿Qué tal? ¿Quién más de aquí? ¿Lo conozco? Aseguro eso dolió. ¿En serio? ¿Qué planeó robar el barco? Oye, ¡basta! ¡Fue suerte! ¡Te enseñaré a pelear, muchacho! Hallaré los sistemas de respaldo. ¿Sí? Tengo que seguir. Hallaré el generador principal y ojalá arreglarlo. Estos tipos siguen hablando de su jefe. ¿Quién podrá ser? Amigo, mucha gente quiere robar bancos. Tenía que intentarlo. El interruptor principal. Tengo que encontrarme de estos tipos y ver cómo repararlo. ¡Este tipo está... ¡No! Si siempre fuera así de fácil. Oye, ¿qué? ¡Te voy a hacer prisa! Olvídalo. Será lo grande. ¡Esto tipo! ¡Va a quien! ¡Se acabó! ¡A revisar el interruptor! ¡Qué mal! El panel no tiene energía. Necesito un generador. Aquí voy. El generador está encendido. Pero no conectado. Lista la conexión. Que se haga la... ¿Qué demoros fue ese ruido? Venga, Tito. Está bien. ¿Spider-Man? No puedes llevártelo. ¿No sabes que es malo entrometerse en el vínculo afectivo? ¡No dejaré que te escapes! ¡Detengo! ¡Luces fuera! Cuídense quién planeó el robo al banco. Tenme al gato y los dejaré ir. ¿Eso? ¡Pues no! ¡No se falla de aquí! ¡No pagarás por lo que hiciste! ¡Pues no! ¡No pagarás por lo que hiciste! ¡No pagarás por lo que hiciste esto! ¡Eso es mas malo! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Fúquelo! ¡Te voy a aplazar! ¡¿Dónde saca todo eso?! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Destruyan al fantasma! ¡Destruyan al fantasma! ¡Elegíste un maldito para meterte con nosotros! ¡Aléjate de él! ¡Está en el aire! ¡Odio estas cosas! ¡Salgamos de aquí, Spider-Man! ¡Hola! Energía restaurada, robo bancario detenido, Spider-Man salvado. Todo en un gran día de trabajo. Voy a publicar en la app ABSM sobre estos tipos y su jefe. Tal vez podamos conseguir pistas sobre con quién estamos lidiando. ¡Te llamaré pronto! ¡Vente, joven! ¡Vente, joven! ¡Spider-Man! ¡Ah! 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 ¿Tuviste una aventura? ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi le das un ataque al corazón a Papi! ¡Ah! 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 Hola. ¡¿Alguna pista sobre para quién trabajan los robagatos?! Estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar conectados. Robos en la zona comercial de Harlem, y algo que está pasando en Fist Norte. Lo publicaré en la ademas cuando sepa más. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Qué lindo gatito! Sí, así es. Acepta caricias como si nada. Es un gran gato. Miles, si nos reuniremos hoy, no recibí ningún mensaje tuyo. Oh, sí. Lo siento. Estuve ocupado con mis deberes, pero ahora estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con West End. ¿La 78? ¿Por el centro científico? ¿Por qué allí? Ya verás. Llega puntual. La 78 con West End. Tendré que averiguar a qué se refiere. Mejor me apresuro. No creo que puedas votar, pero Morales...